y ahora sí que haya vallas y está el Tocineño en primera posición ahora quien al incógnito de hoy a Pablo Garán que ha venido a partir de la carrera para que no lo conozca pero ahí está en la pantalla de pedallar Pablo Garán primero con el Pablo y el segundo Pablo el que nunca se metí en la segunda posición Rafael izquierdo en tercera posición se cuela y se coloca tercero Pablo Garán primero